Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Deportes y tu canal? Bienvenidos a este nuevo informativo digital. Hoy le vamos a comentar a tener el reporte del partido amistoso que tuvo Junior frente a Jaguares esta tarde noche en el Romelio Martínez. Doblete de Miguel Ángel Borja. Aquí vemos la celebración del jugador del departamento de Córdoba frente al equipo de su tierra. Hoy Borja marcó dos goles en el segundo partido donde, pues, supuestamente no juegan los titulares. Borja fue titular junto con Sherman Cárdenas en un equipo con grandes jugadores en la nómina del Junior. Ya se la vamos a presentar. Borja, además de los dos goles, también dio una asistencia a Sherman Cárdenas que marcó el primero de la noche en el segundo partido que terminó 4 por 0 a favor de los tiburones. Es decir que Borja, dos goles y una asistencia en su debut, entre comillas, en un partido no oficial a puerta cerrada en el estadio Romelio Martínez. Es decir, sin público. Ese equipo del Junior tuvo la siguiente formación. José Luis Chunga en el pórtico. Camilo Herrera, jugador sub-20. Rafa Pérez, César Jaidar, que marcó un golazo para el tercero de la noche. Y Gabriel Fernández, sub-20. Larry Vázquez, honor de los refuerzos. Higuita, James Sánchez, Inestrosa, Sherman Cárdenas y Miguel Ángel Borja. Higuita, Barres, Vázquez, Cárdenas y Borja. Los refuerzos del equipo tiburón, que tuvo una gran presentación en ese segundo partido. 4 por 0. El primer partido terminó empatado a 0 goles con ya la formación titular que supuestamente debería utilizar el técnico Julio Avelino Comezaña. Decimos que supuestamente todo esto puede cambiar. Vamos a presentar la nómina del primer partido, que terminó 0 por 0. Sebastián Villar fue el arquero. Fabián Biafra, Dani Rosero, Germán Mera y Jason Angulo. Ahí tenemos tres refuerzos en defensas. Leonardo Pico, Didier Moreno refuerzo. Cariaco González, Daniel Moreno, Teófilo Gutiérrez y Carmelo Valencia. Carmelo, otro de los refuerzos del equipo tiburón. Este es el equipo que empezó la estanda de amistosos. Se jugaron 70 minutos, 35 minutos cada tiempo y el primer equipo no pudo. Hubo un postazo de Luis Cariaco González en el segundo tiempo del primer partido, en un minuto 4, pero que se salvó el equipo de la ciudad de Montería. Primer encuentro amistoso de Junio frente a un equipo del rentado colombiano. En esta temporada 2020, el equipo de Julio Belino Comensaña se prepara para jugar frente a la Unión Magdalena. Este sábado, en otro encuentro donde podamos observar por lo menos las imágenes de los goles, porque hoy fueron cuatro y no se mostraron las imágenes por parte del equipo barranquillero. Gracias por ver el video.